Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con uno de los supuestos sicarios de la red de Figueroa Agosto. ¿Por qué quieren amedrentarme? Mi familia llega en 20, 25 minutos con la prensa allá y quieren privarme de ese derecho. ¿Por qué quieren extorsionarte? Porque lo que quieren es que yo admita estos hechos sin tener ni siquiera una prueba de que yo he pisado la capital nunca. Yo soy de Santiago. La fiscalía no tiene prueba ni siquiera de decir que yo nunca en mi vida he pisado la capital. Y ellos quieren que yo he obligado a admitar estos hechos sin yo saber de esto. ¿Te han amenazado? Claro que sí, te han amenazado de muerte y fueron a buscarme el domingo por la mañana de que yo iba para la justicia. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seis hombres encapuchados, vestidos de negro. Y en realidad me dijeron que era para llevarme para el Palacio de la Policía a extorsionarme, que anteriormente me han llevado. Incluso, ¿eh? Claro que sí. Y me amenazan de que voy a amanecer ahorcado un día de estos si no colaboro. ¿Se están violando? Sí, se están violando. Sí, me están extorsionando. Hasta dinero me han ofrecido. ¿Cuánto? ¿Eh? La suma de 30 mil pesos mensuales me han ofrecido de por vida. La Policía Nacional del Ministerio Público. ¿Qué opinión? El jefe de la policía. ¿Te dice el jefe de la persona? Claro que sí. ¿Cómo se dice la persona? Y el coronel Ney Aldrin y el coronel Minaya, junto a la licenciada Cándida Ramos. ¿Qué opinión? Se han pretado para eso. ¿Dónde se fue? En el Palacio de la Policía me llevaron. Se prestó el sistema para ilegalmente llevarme a la Palacio de la Policía. ¿La magistrada Cándida Ramos? ¿La magistrada Cándida Ramos? Sí. Ilegalmente también me devolvieron el día que conocí a mi abogada que si la prensa ha visto, me han cortado mi derecho de defensa, que a mi abogada ni siquiera me dejan hablar aquí. Ni defenderme. Bueno, de eso no sé, porque todavía pienso que alguien tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos dominicanos. Bueno, incluso... No, 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 porque yo no tengo que estar en ningún lado. Si yo hago algo, yo digo que puedo ser trasladado. Pero si yo no hago algo, no puedo ser trasladado. Incluso ahora el centro quiere prestarse para decir que yo agredí a un recluso. Y la lógica dice, ¿cómo un recluso llega donde yo estoy si yo estoy recluido en máxima seguridad? Yo voy para dos años viviendo solo, aislado, que salgo una hora al día a recrearme. ¿Cómo un interno yo puedo faltarle si no llegan internos donde yo estoy? Lo que pasa es que quieren extorsionarme, amedrentarme, para que yo admita obligatoriamente estos hechos. Y no es así. Yo no conozco ninguna de esas personas, hermano mío. Yo soy de Santiago. ¿Y los muertos conoces el mundo? No conozco ninguna de esas gente. Yo nunca he venido a la capital. ¿Y en qué palacio de la policía te llevaron? ¿Al de Santiago o aquí es un hombre? Pero ¿cuál indicio? Si el Ministerio Público no ha aprobado, ni siquiera existe una mapificación ni nada, que yo he pisado la capital. ¿A qué palacio de la policía? Nunca he venido a la capital. Nunca. ¿A qué palacio de las clases aparece en foco? No, no hay ni siquiera un celular mío mapificado. No hay celular mío. ¿A qué me explica? ¿Eh? No sé, porque soy enemigo de la Policía Nacional. ¿Por qué? La Policía Nacional es enemiga mía. ¿Por qué? Porque yo en el 2001 tuve un caso donde se involucra un policía, y ustedes saben, y todo el mundo lo sabe en este país, que el que agrede a un policía es perseguido hasta la muerte como un animal. Y la policía, yo soy un perseguido de la Policía Nacional. ¿Por qué tú lo agrediste en qué circunstancia? No, no, me acusaron de eso en el 2001. Una cosa, ¿dónde se hizo, se provocó la extensión? Oye. ¿Qué jefe de la policía fue y te dijo? En el Palacio de la Policía, en la oficina de García Cueva, el general García Cueva, del Departamento de Investigaciones Criminales. Ahí me llevaron, después de yo estar recluido, me llevaron la unidad y pretendían el domingo secuestrarme nuevamente para llevarme para allá. Y ahora, que quede claro, que como yo me resistí, hay un domingo, que los domingos no hay audiencia, y yo fui reenviado para hoy miércoles, ahora quieren trasladarme para el recinto de Higüey, para que yo esté lejos de mi familia, porque yo soy de Santiago. ¿La magistrada Candida Ramos estaba presente? ¿La magistrada Candida Ramos? Claro que sí, en una reunión, junto, inclusive, estaba Mocoso Cegarra. ¿Y entonces no fue antes, Juan, y la persona que te hizo la policía? Claro que sí, 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 claro que sí. ¿Cuánto puede decir? Eso hace alrededor como de ocho meses, un año, no recuerdo bien. Y cuando me entrevistaron en la oficina de... La unidad también se prestó, el día que yo vine a constituir abogado, se prestó para devolverme del malecón cuando ya no íbamos, y secuestrarme otra vez, llevarme a los pies de la fiscalía para que me pudieran extorsionar. Yo le pido que por favor me ayude y insistí que alguien tiene que hacerse cargo de la verdad en este país. Abogada, abogada, porque aquí usted le ha cortado el derecho a opinión. No, a mí no me ha cortado el derecho a opinión. Yo aquí, pero en cuanto a esa parte, el problema básico de él es el intento de sacarlo de la cárcel el domingo en las horas de la mañana, sin ni siquiera ver una orden ni nada por el estilo, cuando tenía audiencia hoy miércoles. Sí, yo tuve que llamar a la coordinadora de la defensa de allá de La Vega para que tuviera que mandar a una defensora a que fuera allá, se trasladara hacia allá, a Samoca, a CCR, a ver qué es lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de las siete y pico de la mañana cuando tiene audiencia hoy miércoles. Entonces, eso es lo que está pasando, esa es la irregularidad que hasta el momento está pasando y eso es en lo que tenemos que centrarnos. Ese es el problema básico. ¿Usted tenía conocimiento de la propuesta que supuestamente la elección de la policía? No, con relación a eso no tengo ningún tipo de conocimiento. Y con relación a ningún otro tema, con relación a lo que estoy diciendo, no tengo la posición o la factibilidad de tener que hacer algún tipo de comentario con relación a nada. Gracias. Mariline Tejera. Sí. José Miguel Rodríguez Almonte, acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional como uno de los sicarios del narco borico José David Figueroa Agosto, acusa a la Policía Nacional de chantajearlo y de querer extensionarlo, ya que le ofrecieron 30.000 pesos mensuales para que acusa a los demás imputados y dice ser inocente de todos los hechos que se le imputa. Asimismo, dice que en esa reunión estuvo presente el jefe de la Policía Nacional y el entonces fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segarra. Para el siglo XXI, José Torres.